Vale, empieza con Yoshi contra Dede Yo sinceramente en la cadena alimenticia Es cierto, Zephy se echaba al menor de los wards Y ahora tiene la oportunidad de echar al mayor de los wards Si nos pasamos en la cadena alimenticia, Yoshi debería ganar la matchup Pues que claramente un T-Rex se come A un pingüino Pero en este caso el T-Rex es más pequeño que el pingüino Y está hecho de lana, ¿qué tienes que opinar? No, de cartón, tío Pero aún así, tío Un T-Rex tenía mejores herramientas para matar que un pingüino Casi le mete ahí el spike Pero es un pingüino con un mazo, tío Oh, le ha metido ahí el gordo Que ahora Ramón opta por Yoshi en vez de un heavy Si, la verdad Puede que sea para contar con el factor velocidad Y se ha comido el huevo Se ha comido el huevo Puede que hagamos mucha comida de huevo en este set Pero perdonadnos, sabemos que no está calidad Uh, que bien lo ha pillado y se lo va a llevar Madre mía Se ha dejado en la mitad del pescado, tío Vamos a dejar de abusar, voy a dejar de abusar del meme del pescado, tío Daz Attack Daz Attack pega como un tren, eh Y que bien lo ha pillado ahí Eh, upper, fuera Que pega como un tren, tío Me pega como un tren de ese set, tío Le ha metido 30 de muy poco, tío El huevo devuelve al gordo Se lo intenta tragar y no puede, tío Dos personajes que se tragan uno, o sea, uno u otros Sí, tío Uno lanza gordos, otro lanza huevos Les va un rollo, es muy raro Es una matchup que les va un rollo muy raro, tío Yo no me... Es una matchup bastante interesante No me gustaría quedar a tomar un café con ellos Porque... Hasta ver que puede salir de ahí Cuidado con esa plataforma que... Épica de troleos, eh Mete ahí un downbeat, no sé muy bien qué estaba buscando No, porque no sería el primero que mete hoy Zepis, eh Downbeat está... Es un movimiento que intimida muchísimo Tiró un gordo desde arriba de tal forma que es difícil ver que tal Que lo ha lanzado Ese... Ese last attack Que hay que tener muchísimo cuidado Como con gran mayoría de los movimientos de Dede Porque... Es un pegota muy grande Lo que le hace... Eh... Bastante vulnerable a combos Pero es que es de los que más mete también Exactamente Mete... Pero sí, yo creo que Ramón Elige a Yoshi para contar con ese factor velocidad Y... Para devolverle bien los gordos con los huevos Y cosas así Ha suena muy raro, tío Pero bueno El Nair también es una herramienta muy buena de Yoshi Sí, la está usando bastante, la verdad ¡Uh! ¡Uh! ¡Semi-spain! Nah, vuelve, vuelve, vuelve Menos mal que Dede tiene buena... Buen acción Bueno, Aptil a... A Apertick La ha ido bien en Roll Y Aptil, Apert, conversión Y kill Y kill otra vez de Cepis Y... Yven De nuevo Sí, la verdad es que sí Ramón está jugando... Está jugando dos sets seguidos Super yven, tío Sí Eso es bastante tenso Sí, bastante tenso Se le está poniendo un huevo oscuro ahora, Ramón Y... Perdonad, perdonad Vamos mal a por el Rape, eh Ambos quieren coger el Rape, tío A ver Eh... Intentamos ser graciosos, pero La comedia es difícil La comedia es difícil, pero yo voy a hacer un monólogo, eh Ojo, porque casi le pilla con ese martillo, eh Cuidado Ojo, le deja la situación complicada Pero Dede devuelve, tío No le ha pillado con el spike, pero podría haber sido kill Casi, eh, le pilla con ese grab Y vemos como ahora mismo Ramón tiene una ventaja Pero con Dede a 67 puedes morir Casi se lo lleva Por nada, se ha salvado Ojo, madre mía, chaval Se cae el estadio Muchísimo porcentaje en Cepis ahora Pero todo el rage Dede de pega muy fuerte Oh, Dios mío, se lo ha llevado en los dapper Creo que nunca había Del ambi, las estrellitas se lo han llevado Nunca había una muerte, sí, tío Creo que nunca la había esta muerte En el anterior set ha habido unas cuantas muertes con ese ambi De locos De locos Te hacemos spoiler, tío Porque lo tienes en directo y lo ves ahí como un pussy Justo estábamos hablando de lo peligroso que era ese ambi Y de la cantidad de rage que tenía Cepis Y guau, nos lo ha demostrado a todo Pero bueno, ¿seguirá Ramón utilizando a Yoshi? Pues exactamente, sigue con Yoshi Madre mía El poder de Yosho reside en Ramón Es el Yosho falso, tío Es el Yosho de cartón, este publicitario Counterpeak a Estadio Madre mía, le ha metido ahí Ha metido tres Aptils y ha colado dos O sea, hay como, aún así, 23, 28 O otra comida de huevo, eh Datu curioso, hay gente Completamente ajeno al game, lo siento Hay gente que no le gusta Estadio Pokémon 2 Porque la pantalla de atrás Cuando muestra a los dos combatientes No como ahora Sino cuando los muestra combatiendo Hay gente que dice que les distrae A mí nunca me pasa nada de eso La gente se queja de cualquier cosa, tío O sea, yo creo que la gente ¡Oh, qué buena, tío! Le ha seguido por arriba Mira, ves, ahora que la pantalla de atrás Está enseñando lo que pasa Hay gente que dice que le molesta Que no le gusta que les distrae Pero, ¿cómo te va? Yo ni me fijé, tío, en que eso pasa Ha sido, leí una vez No he conocido a nadie que le haya molestado Pero lo he leído Que hay gente que no le gusta tanto Estadio Pokémon por eso Un John, tío Ojo, vaya pedazo de combo Que le ha metido a alguien Vaya conversión más buena Bueno, ahora Ramón está jugando Modo Diablo, eh Sí, sí, tiene Modo Diablo, tío Tiene completo control No se quiere quedar Si la cena de noche es buena, tío Quiere pillar a orio Modo Terápodo, tío ¡Uh! Ese I-Fismás Que gana el absorber De Rey de Dede Me ha intentado absorber Y ha dicho Yoshi, cómete mi cabeza O ahí el tren de mercancías Y lo ha esquivado, eh Que rápido vuelve otra vez Yoshi, el stage Que parece que se va súper abajo Y... Es una pasada como vuelve, tío Es súper guau Pega ese doble salto Que tiene súper armor Y guau Para un PJ cuya recuperación Es lanzar un huevo La verdad es que... En verdad, tío Tiene muy... ¡Oh, Dios! Ojo para que vuelve Y Ramón Ramón también Ojo, ese I-Fismás Se lo lleva No podía saltar Porque estaba el gordo Ojo, porque ya estábamos Cantando el M El final del game 2 Y... Ha sobrevivido ¡Dios! ¿Qué ha pasado ahí? Sí Ahora ha metido el Spike, yo creo No hemos visto lo que ha... Ha metido un Fight Y acto seguido otro Ha metido Fight A Fight Y el segundo Ha metido Spike Ha sido increíble Y me está perturbando Esa imagen de Yoshi ¿Eh? Que me estaba perturbando Esa imagen de Yoshi Por la textura No sé, tío Son muy feas las texturas De este juego ¿Qué opinas de... De tu personaje Sonic En comparación a Smash 4? Hemos hablado de esto Muchas veces, tío Pero para que compartas Tu opinión A ver Con la oleada de... Eh... Gente que nos está viendo Lo mismo Es verdad que está el chat petado Eh... A ver Bueno, puede que quieras Cubrir este tema En uno de tus vídeos Así que no quiero... Es que son billetes, tío Todo lo que diga Que son billetes que pierdo Pero... Entonces tengo una pregunta corta ¿Qué opinas de la COD de Sonic? Me parece un personaje Un ataque muy bueno Me gusta mucho De que esté inspirado En un juego de culto De peleas de Sonic Sonic the Fighters Sonic the Fighters De los pocos ataques de Sonic Que esté inspirado en un juego Gran juego Y bueno La COD es muy buena Pero... Más bueno está siendo este set Como vuelvan Uno a uno Van ahora Teselia La liga de Teselia Ojo porque... Esos combos de... De Dede Que vuelve con ese upper Pero se queda en la plataforma Pues esos buenos sidebeats Para ganar terreno Como no deja escapar Ni un momento A Ramón Siempre le está presionando Con algo Teselia ha sido El counter pick De... De Tefis Sí ¿Qué opinas de Teselia, tío? Así rápido y conciso La verdad es que... ¿Qué ha pasado ahí? Hemos quitado la vista Del stream Durante... Tres segundos Y... Por culpa de Robert, tío Y Ramón Walsh Ya ha perdido una stock No sabemos cómo Ese Milotic... Oh, cuidado Porque además Cif... Cifis Lleva una ventaja Muy... Sólida Porque... Y... Aunque conseguió hacerle parry Al golpe del up B Le dieron las estrellitas Son esos movimientos Que son muy difíciles De hacer parry De castigar Porque... Es que yo creo que... Y... El reverse No puedes hacerle parry El reverse de Ramón Que ha esquivado como... Dos fires O tres Se ha metido detrás de él Y le ha metido... La colita Pero bueno... Puede hacerlo bien Porque Yoshi a Dede Le puede meter porcentaje Muy rápido Como estamos viendo 46 en un momento Y que... Más aún cuando hemos visto Que en el anterior game Ramón se lanzó A lo loco off stage Y sacó muchísimo provecho Ese último spike Fue increíble Y ese martillo Oh, Dios La super armor Ramón se confió Bajó con el downer Y... Ramón pone cara de sorpresa Creo que no sabía Que ese movimiento tenía super armor O que no se esperaba Que fuera a vencer Al downer de Yoshi Le pegó solo un par de pataditas Igual el downer Lo que está claro Es que Zefis sí lo sabía Y se aprovechó genial De esa oportunidad Puede que en esa situación El downer de Yoshi Haya sido mejor opción Pero... Ramón no contó con ello Ojo Pero bueno Si le quita la stock rápido Puede hacerlo bien Ramón está metiendo Mucha presión Cuando Zefis Se escapó De ese multijamp De rey de Dede 53-135 Con una stock de ventaja Para Zefis Que buena ahí La que he hecho ahí Me gusta mucho Pilla bastante desprevenido Cuando... Cuando... Lanza un gordo Y se lo traga Y vuelve a lanzártelo Sale muy rápido Va, pero Ramón Ahora lo tiene muy complicado Fue ahí con el tren Y... ¡Uh! ¡Qué buena! 97,1% Veremos si... Tengo hambre, tío Alguien tiene comida Olmo queda No da igual Mucho por tentaje Ahora para Ramón Si, Zefis está jugando Tranquilo Se lo lleva 2-1 Es que sin ir, tío Si el otro falla un poco Le lees O... O simplemente le esquivas Cualquier cosa Es muy rápido Eh... Espera, Zefis El de abajo Tienes que... Marcas el 2 Y tapas el 1 Y sale Porque mira Puedes hacer aquí El... La mamadera Mirad la puntuación No queda comida, ¿no? Comida no hay Es que tenemos Hambre ¿Eh? No hay Counterpeak De Ramón ¿Siri con Yoshi? Eh... Está confiado En su playstyle con Yoshi Bueno Yo lo estaría también Diego No le ha ido tan mal No Eh... Lo está haciendo bien Eh... Zefis está jugando muy sólido También hay que decirlo Sí Eh... Zefis está fuerte Oye, tío Ha ganado a Robert Está... Ramón está peleando Por el honor De la familia Wars Puesto que si no En Nochebuena No les pone el mejor pescado Ojo Como ha parado ahí El... No sabía yo Que podías parar El... El ápide De la que cae Guau, eh Hacemos muy poco Ese movimiento Es que vale para poco, tío Pero... Uh... Oh, ese... Nair He seguido para que estén Eh... He seguido para que estén A ver... No sé, tío Estamos bien De momento estamos bien Estamos bien Ya no vi a te deseo Este momento va a marcaron Antes y un después, chicos Eh... Mirad Porque... Eh... Ahora es Ramón Gors El que tiene la ventaja Bueno No quiso cambiar Ha vuelto a su stage En el que ganó Y ese stage No se lo va a llevar Porque... Está muy arriba Dios Las estrellitas, tío Le entierra Y después lo mata Inmediatamente Se ha muerto de asco ahí, tío Ha sido un funeral Directo Eso es... Como se escapa ahí Con la super armor Del doble salto No le dio tiempo De volver a ese gordo Pero 68-113 Ojo ahí Va, va Le sigue... Oh, Dios mío Off stage Ramón tiene una ventaja Juega muy bien, tío Le sigue todo el rato Le castiga La presión que mete es increíble Off stage Ramón Sobre todo en este game Eh... Es que Yoshi te sigue en el aire, tío Tiene una inercia del movimiento Que te sigue muy bien Sale automáticamente A castigar todos los movimientos Y Ramón tiene la confianza De que va a volver Porque sale que va a volver Tiene muy buen control Sobre los movimientos de Yoshi Y... Zephi es que vuelve muy bien Porque tiene... El absorb Tiene los gordos Cinco saltos O cuatro Creo que son cuatro Y una pick Y llega muy, muy arriba Sí La verdad es que Si sales con confianza Lo están haciendo bien Están jugando confiados Con respeto el uno al otro Pero... Está muy bien la partida Esta partida puede ser para Ramón, eh La tiene muy de cara Ramón ahora Y Ramón puede volver a colocarse En un Game 5 Muy de cara la tiene Ramón ahora mismo Tiene mucho que... Oh, y se la lleva Y es el segundo set consecutivo El que Ramón Walsh Va a tener que luchar Por su... Eh... Por pasar a la siguiente ronda En un Game 5 La verdad es que... Hostia Debe ser bastante agotador, eh No hay que decirlo El down smash que metió Ramón ahí Estuvo guapo ¿Esto de cuándo es? Gracias, Shaker Sabemos que... He vuelto mensajes hace... Media hora Porque se nos está colapsando un poco La... Está bastante colapsado, eh Sí Estamos intentando, eh... Hacer refresh, tío A refrescar, pero... No nos acaban de entrar todavía, eh... Los mensajes Venga Último set Última partida Ya podría ser último set, tío Que tengo la hambre Van a Kalos Seguramente con la canción de Dianta Y... 22 De momento de calentamiento Así de primeras Ramón ha metido 22 Con un downer Y... Este... Cefis 20 Bueno, la verdad es que... No sería muy bien comentar a estos dos jugadores Porque... Ambos están jugando muy bien Muy igualados Que puede ganar cualquiera, la verdad Pero... Con Yoshi no le ha ido mal a Ramón, la verdad Está... Cómodo Ha sido fiel Porque estaba dos contra uno abajo Ha seguido Yoshi Y... Ojo porque estaba en los resultados, eh Ramón Con la primera... Ventaja del game Que en un game 5 Coger la primera ventaja Siempre es mucho libio Sí Más que libio Presión para el que va por debajo Pero... Cefis ya ha jugado un game 5 Antes contra Robert Y consiguió ganarlo O sea que... Además de que ambos son muy buenos jugadores Ya el tema nervios Lo llevarán bastante bien Uf Cómo le devolvió ahí el gorbo con el huevo No le dio tiempo casi a escupirlo Bastante... Se met... Tal como salió un trobo, tío Ramón le ha quitado esa primera stock Bueno, no, o sea Quitó a Cefis ahora Pero lleva una ventaja de 75% Aunque con DDD no se sabe nunca, tío Te mete en un momento dos golpes Y ya estás... Ahí está, 40 Ya... Y Cefis lo ha vuelto con el even Sí, pero Ramón no le va a dejar escaparse, tío Presión con el gordo Oh, muy buen combo ahí Del par de la cabeza De ahí con el... Oh, Down B Es increíble cómo transforma la situación de desventaja Cefis Oh, Dios Con ese martillo todopoderoso en... Sí, mete poco Down B, tío Pero... Eso lo va a llevar Ese Up B, la verdad Se está llevando muchas stocks Difícil porque Si lo oscuras te rompe Si no lo oscuras te mata Y... Si haces salto Creo que te sigue pillando igualmente O sea que Lo está utilizando muy bien Cefis parece una... Una... Opción arriesgada La niña con él Sí Pero está funcionando muy, porque muy bien Y Ramón tenía la ventaja al principio Pero ahora ya no la tiene para nada Y... Tiene que quitar ese stock rápido, tío Ojo, porque ahora ya no hay Con todo ese rage Si le sube un poco el porcentaje Se lo va a llevar Y parecía que no Porque había hecho buena DI en Cefis Pero se lo va a llevar Bueno, ahora es una batalla Entre... Sí, pero... Huevos Absorb Y ojo porque ese fire ahí Se lo podía haber llevado Y el set está a punto Sí, pero conseguirá Ramón Ramón sale de esa situación Muy peligrosa Oh, ha remontado ahí 70% 109 Muy bien, tío La verdad es súper chulo Oh, le traga el scupe Le tiene al gordo Le da ¡Uy, se lo lleva! Se lo lleva del gordo 3, 2 Cefis elimina a los gatos Los dos walls del torneo Están fire, tío Cefis echa a los dos walls